La mano arriba, la mano arriba Agarra la bandera, mi amigo Para la copa Gerardo Líder, un abrazo Y los hermanos Aguilar, oiga A los ojos de los reyes de la noche A los dos de camaradas Ahí está para mi amigo Giovanni De la segunda sección de Mayor Rojo de Vigo ¡Abrazo! ¡Vamos con el sombrero arriba! ¡Levantando el sombrero! ¡Levantando el sombrero! ¡Garrabaldamos! ¡Mabicoco el coyote! ¡Saludos! Y para su novia que lo viene acompañando Muchísimas felicidades por ese noviazo, oiga A los dos de la señora Andrés Aguayuca ¡Saludos! ¡Saludos! La gente es increíble y es del público Que también van a poner talada ¡Saludos para ustedes! ¡Saludos para Miguel! ¡Saludos para el copa Gerardo y para su esposa! ¡Depártela 466! ¡Depártela 466! ¡Depártela 466! ¡Depártela 466! ¡Depártela 566! ¡Garrabaldamos! ¡Vamos! ¡Ambra 266! ¡Ad героí buck prints! ¡Depártela 566! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.